Oportunidad de gol desde el córner Le pegó un zapatazo Pelota al palo y adentro Si era de los palos viejos Mario esta pelota rebotaba y se iba Pero no, ahora entran Hay algunos que decían palo, 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 palo bonito Pero esta vez fue todo el contrario Fue bonito, pero para el equipo contrario Y la pelota